¡Vamos! 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 ¡Oh! 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 Si eras tú quien me imaginaba, si en la del mar, en horas al mar, no pagues sin ti para yo encontrarte. ¡Oh! 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 para estar soñados que quiero sentir más un rendimiento y alcanza tu cuerpo espérame cuando eres mi serán tú espérame que no hay persona alguna que quiera lo más que tú que eres mi serán espérame, espérame vamos a hacer, vamos a hacer cosas que no, cosas que no vas a olvidar espérame, espérame vamos a hacer, vamos a hacer cosas que no, cosas que no vas a olvidar espérame, espérame vamos a hacer, vamos a hacer cosas que no, cosas que no vas a olvidar espérame, espérame vamos a hacer, vamos a hacer cosas que no, cosas que no vas a olvidar Espérame que me encontró, espérame para estar solos, que quiero sentir para sometir mi alma en tu cuerpo. Espérame cuando desvise la luna, espérame que no hay persona inmunda, que quiera yo para siempre, espérame. ¡Gracias!